Mis estrellas no responden. Bueno, vamos a adelantar el sexo porque además es una hora en que ya, ¿verdad? A pesar de que no hay que tener prisa en lo del sexo, pero... Como dice, una película española muy fina, Desde que amanece apetece, o sea que en total las 11 y 11 que son ahora... Qué buen título ese, ¿eh? Es una hora redonda, ¿verdad? Es muy buen título. Es falso, pero está bien, pero está bien. Bueno, falso, según para qué, ¿no? Bueno, según para qué y según para quién. Desde que amanece, si tú coges todo el orbe, efectivamente, desde que amanece en todo el mundo. Es que no deja de amanecer y por lo tanto no dejará de apetecer en algún momento del día. Y depende también de la ocupación laboral, ¿no? Sí. Claro, aquí entramos cuando amanece y nos apetece hacer otras cosas. Y yo me voy cuando amanece también. Pero si estás trabajando no puedes estar apeteciendo. Y si apeteces, no enriqueces. O sea, o cueces, o enriqueces, o apeteces. No es lo mismo. Digo, no es lo mismo y además... ¿Cómo te has levantado esta mañana al amanecer, no? ¡Qué follón! Sí, intento al amanecer. ¿Qué has comido? Pues me he comido unos croissanes de los que admite Patricia Pérez, que son unos croissanes horno de leña, integrales, que más o menos en un bocado, pues tú llevas ahí la cosecha de centeno de león de los últimos 15 años. Está muy bien. Es así un poco correoso. Es una cosa... No, pero está muy bueno. Está rico, sí, es cierto. Es verdad que no están malos, pero barrillo, barrillo. Sí, sólido. No, no, barrillo, no, no. Barrillo, barrillo, que le digo. Barrillo, barrillo. Que si no, luego no puedes hablar durante seis horas. Muy buenos, Patricia. Muy buenos los croissanes, muy buenos. Viva la leña. Bueno, vamos a... Es sexo. El otro día nos hablaste de las novedades, que son muchas esta temporada, ¿eh? Sí. Conviene no dejarlas de mano, como se dice castiza. Son muchas novedades y además ya hemos hecho tantos programas de sexo que estoy intentando ampliar un poco el tema. Por ejemplo, el lunes que viene vamos a hablar del semáforo como símbolo fálico. ¿El semáforo? Sí, sí. Es que el semáforo tiene una historia. Bueno, de hecho... Que de repente cayó en mis manos por casualidad y empecé a leer cómo se inventa el semáforo, todo lo que significa y tal, que me quedé alucinada. Entonces vamos a hacer un programa sobre el semáforo como símbolo fálico. ¿Tú sabes la historia de la luz roja del despacho de un célebre director de periódico de Madrid? No. Que cuando recibía una folclórica con la que estaba aliado, ya falleció, lo podría decir, pero tiene familia, ¿para qué? Entonces se encendía en la puerta, tenía como los taxis, una luz verde y una luz roja. Estaba verde y se podía entregar. Si estaba roja es que estaba alguna. Ah, claro, pues fíjate. En el diario Pueblo de Madrid. No digo más. Hasta aquí puedo leer. Bueno, nosotros tenemos aquí también un pequeño semáforo, ¿no? Que es nuestra lucecita roja. Ah, no, no, pensé. Digo, no saber. No, no, hombre. Aquí no hay puertas abiertas. No, no, no hay puertas abiertas. Aquí somos gente seria, ¿no? Bueno. Bueno, no sigas por ese camino. Más o menos. Que nos meteremos en algún jardín. Sí. Innecesario. Sí. A ver, aparte del semáforo... Aparte del semáforo vamos a hablar de pasiones, porque parece ser que no es tan nada de moda, que estamos cada vez menos apasionados. Pero no solo en lo que a la sensualidad o al erotismo se refiere en general. Pero ¿sabes por qué? Dice, ¿pero a ti qué es lo que te apasiona? Y te quedas así. ¿Cuándo es la última vez que te has sentido verdaderamente...? Dice, ¿en la décima? ¿Con la décima? Es curioso, porque hemos hecho encuesta... ¿Eh? Hemos hecho encuesta en la calle... Por supuesto. Y nadie sabía contestar por el fútbol. Pues ve, la décima fue una cosa... No, no digo que el fútbol sí contestan, te dicen, pues el partido, no sé qué. Pero otras cosas... Bueno, es que lo de la décima no fue solo un partido de fútbol. O sea, era un acontecimiento... Fue más allá. Sí, sí, trascendental. Hay un himno y todo a ese hecho. Muy bueno, por cierto. Bueno. Bueno, pues de pasiones... O sea, que pocas pasiones ahora. Pocas pasiones y vamos a intentar entender por qué. Si estamos así un poco de capa caída, porque además el hecho de no estar apasionados se envejece. ¿Ah, sí? De no sentirnos apasionados, claro. Sí. Pero es que ahora hay demasiada oferta. También puede ser. Es que es demasiado fácil. Los efectivos que se barajan es eso. Es que antes las dificultades eran tantas que se mantenía el interés de que se convertía en pasión. No es que no haya dificultades. Hombre, pero es más accesible, digamos, el trato humano epitelial. Sí, 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 sí. Pero la pasión también vocacional por algo, las vocaciones. En el semáforo, por ejemplo, podrías hacer el semáforo bailando. Que haya habido distintas cosas. El célebre Arriba España, nos ponían los guateques, un brazo así. La cobra, que se hace ahora, pasó atrás. Sí, pasó atrás. Claro. Pero ¿qué tiene que ver con el semáforo? Es que son semáforos. O sea, tú te acercas a una mujer a saludar. Son stops. Stops. El rojo, quieto. No pases. Ah, pues mira, vamos a añadir esta idea. La cobra es un ámbar, es decir, que no está verde. Es un ámbar, claro, claro. No está verde, no se ha ido, pero es un ámbar. Y yo he descubierto otro ámbar, que este ya es, está entre el Arriba España y el ámbar moreno. Que es las que hacen, te saludan, pero echan la cintura, por no decir el culo, atrás. O sea, como para no acercarla a pelvis. Para acercarse lo menos posible. Dice, bueno, pues, chequeo es una cosa que es ofensiva. Sí, y muy fea, además. Es muy fea, pero eso lo he visto yo, lo he vivido aquí. O sea, casi prefiero la cobra. Porque por lo menos la cobra suele obedecer a un acercamiento que tiene algún interés. Bueno, estaba pensando ahora que tendríamos que emparejar el semáforo al faro. 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 Faro de faro que ilumina el mar. Sí, sí. Sí, podría ser su pareja. Sí, porque además el faro, como la luz, de pronto te ilumina y de pronto se apaga. Y además indica el camino. Y vuelve a aparecer. Eso es verdad. O sea, que es complementario, de alguna manera. Tú fíjate qué cosa. Vais a traer un filósofo. Vamos a ver. De alguien de tráfico. Bueno, pues, de todas estas cositas vamos a hablar a partir de las 12.40, de lunes a jueves, en el radio, en este programa, en ese sexo. El tema de hoy, ¿cuál es? ¿Qué peligro tienes? ¿Qué peligro tienes? Eso es. Porque esta noche, en el sexo de cine con Andrés Arconada, vamos a hablar de una película que en realidad a mí me ha parecido horrorosa. que es Entre las piernas, que era una película con Javier Bardem, Victoria Abril y Carmelo Gómez, que hablaba de la obsesión sexual y todo esto. Era de Oristrell, ¿no? Era, sí. Era que venía también de una novela que escribió. Horrorosa película. Además, como un poco copiada, con un tema parecido a los de Hitchcock. O sea, un poco purrí así. No, es que no le salió. Mira que Oristrell ha hecho guiones buenos. Sí, sí, unas comedias encantadoras. Pero esa película, no sé. No salió y además no ha envejecido bien. O sea, las dos cosas. Pero bueno, trata, hay un trío que es interesante en lo que a la obsesión y a la adicción sexual se refiere. O sea, que vamos a hablar de esa película. Que tendría Victoria Abril, que siempre hay que hacer una cosa de adicciones sexuales y tal, aparece. Bueno, que es la mejor actriz que ha habido en España en muchos sentidos, pero también En ese, sin duda. En ese, desde luego. Es impresionante. Ella siempre dice que prepara sus papeles pensando qué tipo de sexualidad tiene esa mujer. Y a partir de ahí construye todo el personaje. Sí, aparte tiene una credibilidad. ¿Cómo sería esa mujer en la cama, no? Pues a partir de ahí, entonces claro, resulta muy creíble. Porque esa es la base. O sea, sí, estoy pensando en amantes, que la vi hace poco, la volví a ver. Que sigue siendo una maravilla. Para salir corriendo. O sea, de esas mujeres, el que haces, la cobra, el pitón y después el semáforo y dices, la Virgen bendita, sálveme Dios, sálveme Dios. Y te tiras por la ventana a ver si caes con suerte en un tondo. Porque vamos. Con lo buena que era la trini. Sí. Y no se quedó con la trini. Pero es que... Se fue con la pájara esa. Es que por eso de ahí el peligro. De ahí el peligro. Porque además acabaron en la cárcel. Bueno. Porque es una historia real. Sí, sí, sí. Que se convincen de Aranda y acabaron ambos en la trena. Sí. Bueno, pues qué peligro tienes. Es el tema de los mensajes de hoy. ¿Por qué tenemos tema? Pues porque tenemos un premio que es el fin de semana en el Balneario de la Hermida. www.balneariolahermida.com Podéis enviar vuestros mensajes a sexo.esradio.fm Al Twitter, arroba.essexoradio O en Facebook, en ese sexo. Los leemos desde ahora hasta las 3 de la mañana. Y el mensaje que más nos guste pues lo premiamos con un fin de semana en el Balneario de la Hermida que está en los picos de Europa, que tiene unas aguas minero-medicinales. Que, en fin, que es la bomba. Y ahora que viene el otoño. Damos el premio cada 15 días. Y hoy tenemos premio. Ha ganado Vicente Albert Llorenz. El tema era de algunas semanas pasadas. Libre te quiero. Y él escribía, libre te quiero, libre de ropas, de cargas, de mí. Y yo libre, también te quiero. Dicen, ha ganado. Se va a pasar ese fin de semana en el Balneario de la Hermida. O sea, que escribir mensajes. Me confunde, Vicente. Libre te quiero, libre de mí. Sí. Libre de ropas, libre de mí. Esto es un poco... Es un poco enrevesadillo. Y ella lo entenderá. Seguramente. Seguro. Seguramente. Sí, porque es que este mensaje es complejo, ¿eh? Sí, parece que ha habido un final aquí. José Tomás, a raíz de lo de amantes, dice, ¿querer a una ladrona? Pues sí, increíble, pero cierto. Me roba el corazón y se lo agradezco. Sí, eso es verdad. Es, ¿eh? Visto así. ¿Qué peligro tienes? Escribe también y dice, y yo en el alambre. Y a ver, hay que... Bueno, y hámster enfurecido escribe, ¿qué peligro tienes? Jordi Pujol pasando la cesta de pedir en la iglesia. Este no es muy de amor ni de sexo, pero... Sabes que hemos estrenado, hubo un presidente en Libertad Digital, acabamos de estrenar esta mañana con Boadella, comentando las mejores escenas de esa célebre obra de teatro, que fue primera operación, y luego hubo un presidente. Bueno, pues ahí hay mucho material, me imagino, ¿no? Pero tú sabes que saca a los hijos llevando a Andorra y a Suiza maletines de dinero, maletines, fajos. Esta mañana le entrevistaba a Boadella y digo, pero lo que no pensabas es que fueran maletones. Dice, claro, ahí en ese maletín, ¿qué cabían? ¿Cuánto cabrían? Diez millones de pesetas. Pero claro, ahora son unas fortunas. ¿Quién iba a pensar que iba a acertar tanto? Pero es que hay un momento en que a un hijo se le cae un maletín, se le abre y salen los fajos corriendo, y salen fajos rodando, entonces lo recoge todo el maletín y el padre, ¡ay, qué vais a perdonar los minas! Y entonces agarra uno de los fajos y se lo mete al bolsillo cuando el hijo no minas. Es que es así, es así. Es clarividente, ¿verdad? Pero totalmente. Ni aguja de lina ni nada, ya estaba ahí. Nada, pero la pobre aguja de lina si la expolió. Chulobrujas, como le dice Rosa Belmonte. Nos tiene que contar boba de ella si Adelina... Lo de qué peligro tienes, es que hay muchos, ¿eh? Con mucho peligro. Sí, vamos, vamos. Mirad la foto de hoy, porque me parece una foto casi artística, de reportaje de revistas, la que se lleva el premio de lina, ¿verdad? Este es tan... ¡Qué bueno, ¿no? Parece un desayuno en Tiffany's, si es que conocieran este tipo de... Oye, y el plato nos lo tiene que explicar, porque esto es un lenguado, he visto yo, un lenguado con jamón serrano encima. Y ahí tiene una ensalada como de cuscús o algo así, ¿no? Un cuscús de verduras, un nada, sanísimo, riquísimo. No, no, sano, sí, sí, sí. Alberto dice, ¿qué peligro tienes? Y aún no te conozco. Eso está bien. Eso está bien, ¿no? Bueno, pues nos enseñaba Isa la foto, porque también tenemos concurso de la foto bailelo, que son esos objetos de placer exquisito, así se llaman, que presentamos todas las semanas uno. Esta semana tenemos Elida de Lelo, como dice Vicente Azpitarte, Elida y Vuelta. ¿Qué es? Sí, pues Elida es un masajeador para parejas, fantástico, porque además tiene ese mando a distancia. Claro, sí, para parejas, ida y vuelta, claro, claro. De ahí la cosa se trae en una... En fin, por la noche que... Estás instruyendo a la sección de deportes, que tradicionalmente se ha asociado a una cierta bruticia en estas materias, poca sutileza, estás convirtiendo en geisas. Ya se lo saben todo. Comiendo, sí, sí. Bueno, pues Elida de Lelo, Tecnología Sense Motion, con ese mando a distancia, enviad fotografías a sexo arroba es radio punto FM, alguna fotografía que os recuerde, pues un momento apasionado, precisamente. Hablábamos de las pasiones, pues un momento apasionado de vuestras vidas. Esta semana gana Sara Recio, que dice en esta foto que acabamos de describir... Es una foto que es de verdad, ahora la verá Alberto Fernández, pero es como un desayuno continental extremado, un pedazo de desayuno después de una noche agotadora. Pues dice, mi lugar es el tiempo y la cocina es la verdadera máquina del tiempo compartido. Mira, está con un cocinero. Cocinan ambos. ¿Qué cocinan? ¿Qué cocinarán? ¿Qué se cocinarán? Bueno, desde luego el cuscús no está mal. Bueno, pues... Bueno, pues... Pues esta noche, a las 12.40 de la noche, y ya hasta las 3, pues seguir enviando mensajes y seguir en el radio, sobre todo. Pues sí, no, eso vamos. Es que si no... Es esencial una buena audición para oírnos Gáez, centros adictivos. No sé qué deteniente, como el rey que se fue, porque no te enteras. No te enteras de nada, te dicen cosas y no te enteras, y es una cosa lamentable. Pues es facilísimo, además. Y luego por ahí va el sordo, y ni siquiera te enteras. Pues hombre, no. Te vas, te miran, tienes ahí un micrófono del CNI que se quedó metido, te lo quitan, y de pronto oyes. Pues en el 902-026-024 nos reservan la primera cita completamente gratis. Repito, 902-026-024, pregunten por Gáez. También le pueden decir, pero si usted está perfectamente y ya te ahorras más cosas. Claro, nada, no vuelves. Claro. Hasta el año que viene. Bueno, pues una pausa y... Hablamos de hilos, pero no de coser, de hilos de tensar la piel, que no son de oro, por cierto. Ahora nos lo aclaran. Ah, bien, bien, bien. ¡Gracias!